Ya hace mucho tiempo que he especificado a toda la familia Andry que yo seré el responsable de todo el clan Andry. Mi nombre es William Alvaro Andry y me voy a hacer cargo de todos los negocios de la familia. La verdad, quiero contar algo en este querido diario. Querido diario, página 127, William Alvaro Andry, firma, puño y letra. Estos días han sido bastante desgarradores para mí después de lo sucedido. Porque, en primera instancia, ahora me encuentro con que... Styr, a quienes tanto habíamos sufrido, hoy se encuentran con nosotros. La verdad, es algo bastante extraño. Pero, las cosas como son, y la realidad supera la ficción. ¿Escuchamos? Bueno, yo acostumbro a ir a visitar la tumba de Anthony y la tumba de Styr. Cuando de repente escucho unos gritos. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Era Anthony. Y también unos golpeteos en su tumba. Desesperado, arroñando, puñetazos y patadas. Eran unos gritos desgarradores. Y bueno, después de lo que sucedió con Anthony. Pues, estaba más que claro que él había fallecido. Se había dado un golpe muy fuerte. Y se había desnocado. Bueno, sentí terror. Sentí el verdadero miedo, porque era bastante tarde. La verdad es que... Bueno, a veces me da un ataque de tristeza. Y suelo ir a acompañar a mis seres queridos. Entregarles flores. Y decirles mis palabras. Que lástima tener que a veces ir y hacer todo esto cuando la gente se nos ha ido. No hay nada mejor que buscar a la gente cuando está viva. Decirle... Te amo. Me gustas. Te quiero. Pero mientras cuando estén vivos. El abuelo de un amigo mío siempre decía la siguiente frase. Muerto. Porque para qué. Si ya no podré olerlas. Me decía este gran sujeto y tenía toda la razón. Bueno, siempre depositaba unas flores donde Anthony. Donde Rosemarie. Y donde el Capitán Brown. Que también falleció hace poco. Qué triste tener que ver toda una familia. Prácticamente sepultada a la diestra. En una cercanía mutua. Pero no les voy a negar que sentí uno de los peores traumas. Sentí miedo. Una fuerza desgarradora que salía de mi corazón. Era un pánico terrible. Yo asistía a todas las horas al cementerio. La verdad. Pues yo siempre iba más que todos los fines de semana. Pero a veces cuando me sentía realmente muy triste. Vacío por estas emociones que dejaban esos seres que ya se fueron en mí. Iba y buscaba consuelo en sus tumbas. Rezándoles. Y pidiéndoles a Dios Todo Creador que. Por favor les dé el descanso eterno. Y que por favor. Los libre de todo. Todas las penas. Justamente esa vez fui algo tarde. Eran como las 10 de la noche recuerdo. Estaba oscuro pero habían más grupos de oración. Es algo que se hace exclusivamente en el cementerio al que asistimos nosotros. Claro. Gente adinerada. Gente con poder adquisitivo. Y ahí hay unas prestaciones. Hay un entendimiento. Para que las personas puedan incluso ir a la una de la mañana a estos recintos a rezar. Bueno, también hay guardia de seguridad para evitar que haya gente malvada. Haciendo entierros y rituales satánicos y misteriosos con los seres queridos. Haciendo cosas que la verdad están fuera de toda regla. Y que corresponden al rey de las tinieblas. A las que no tenemos que dejar que se acerquen nuestras vidas. Porque tenemos que ser íntegros y cercanos a Dios. En toda regla. Bueno, justamente escuché estos sonidos. Y no les voy a negar que sentí que se me desdoblaba la piel. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Estuve a punto de desfallecer. Pero no lo hice. Justamente iba pasando por ahí un guardia de seguridad. Y lo primero que hice fue... ¡Guardia! ¡Guardia! Él me miró. No se le dio curiosidad tan tarde y... La voz tan agitada que yo tenía. Desembainó su arma. Su linterna la tenía apuntándome en la cabeza. Y me preguntó. ¿Qué sucede? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Mira. Escuché unos extraños ruidos. En la tumba de Anthony. Él se acercó. Se agachó. Puso su oído en la tierra. Y efectivamente escuchó lo mismo que yo. Eso quiere decir que yo no estaba loco. No lo estoy. Cuando más personas tienen una idea construida. La realidad es una construcción social. Eso siempre lo he dicho en mi vida. Yo puedo creer algo. Pero si otras dos personas creen más como yo. Entonces es real. Bueno. Inmediatamente él fue y buscó las herramientas y llamó a toda la gente que pudo. Más de 15 personas estaban ahí con linternas. Y también se había unido grupo de oración porque temíamos lo peor o que incluso nos estuvieran asustando. Eso era más desgarrador que nada. Ellos empezaron a desenterrar. Pala tras pala. Hasta que toparon con el ataúd de Anthony. Yo quería que se apresuraran porque... Bueno, de estar vivo estaría muerto. ¿Cómo? Pues... El aire ya no lo tendría. O sea, o está vivo o está muerto. No lo sé. La verdad es... Todo esto va en contra de la razón. Y tenía bastante miedo de encontrar que a lo mejor todo fuera alucinaciones. Y encontráramos el cadáver fehaciente de Anthony. Sentí pánico también por encontrar la respuesta. Y ver a Anthony en un estado de putrefacción que... Podría erizarme los pelos de la cabeza. Cuando encontraron el fondo del ataúd... Abrieron la ventanilla. Anthony abrió los ojos. Toció. Ayuda. 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 Todos gritaron con horror. Está vivo. Anthony vive. Pero ¿cómo puede ser posible después de haber pasado tanto tiempo? Tanto tiempo. Su cadáver. Bueno, no era cadáver. Eso no es una historia de chiste. Es una historia triste. O de misterio. Yo... No sabía qué pensar. Pero ahí estaba. Estaba vivo. Sacaron el ataúd... Entre todas las personas que estaban ahí. Y entonces... Llevaron el ataúd. Pudieron haber sacado a Anthony. Pero dijeron que no lo sacáramos de ahí. Porque podrían ser... No sé. O alucinaciones. O un extraño... Caso de... Algún comportamiento del cuerpo. Así como cuando el cuerpo... Se mueve involuntariamente. Que es parte de... Digamos los nervios. O algún síntoma. Pero... Que tenga que ver con la muerte. Dijeron... Eh... Señores. Por favor. Yo soy el encargado de aquí, el cementerio. Y les prohíbo que... Saquen al cadáver. Pero señor. El cadáver... No es que... Él está vivo. Lo escuchamos toser. Abrió los ojos. Pero volvió y lo cerró. No importa, señores. Sea cual sea el caso. La verdad es mejor mirarlo con detenimiento. A ver qué fue lo que pasó. Ellos se llevaron... El ataúd... Hasta una capilla que estaba ahí. Bueno. Fue raro. Fue misterioso. Luego... Seguí andando por los pasillos. Obviamente... No puede ser tan descabellado que en una realidad... Dos personas que se creían muertas... Pues estuvieran vivas y al tiempo. Al pasar por la tumba de Estir... Escuché los mismos gritos. Y entonces... No lo podía creer. Sentí tanta emoción que empecé a gritar de nuevo... Ayuda, por favor, ayuda. Ayuda, por favor, ayuda. Aquí vine a todo el personal y sacaron... El ataúd de Estir. Y sacó con cuidado el ataúd de Estir. Pero siendo conscientes de que en verdad estaba alguien gritando pidiendo ayuda... Era para no creer. No sé si nos estaban tomando del pelo... Si en realidad esto era una obra macabra... O en realidad estaban vivos... Los habíamos enterrado vivos... No sé qué fue lo que pasó. Sacaron a Estir. Y Estir... Movió sus ojos. Y también tosió igual que Anthony. Sacaron el ataúd y lo llevaron igual que Anthony. Y los pusieron en el mismo lugar... Conjuntos. El tono de la piel de los dos cambió. Cambió de color su piel. Contemplábamos con admiración, con asombro... Con incredulidad lo que estaba sucediendo. Miramos la tumba de Estir. El ataúd de Estir. Y Estir tenía colores y estaba respirando. No había abierto los ojos, pero estaba respirando. Igual al lado estaba Anthony. Y también su cuerpo tenía color y estaba respirando. Ellos dijeron que no hiciéramos nada. Lo único que hicimos para tratar de ayudarlos... O tratar de ayudarnos en nuestra conciencia... Que estaba perturbada por un trastorno de... Una realidad que posiblemente estaba alterada para todos nosotros. O... Sencillamente era la verdad. Entonces decidimos esperar. Y... Candy me contó que... Y había soñado con Anthony. Y que se había soñado con Estir. Era un sueño de lo más agradable. Y yo me atreví a confesarle que... Ellos dos estaban con vida. O que al menos eso creíamos. Y que el ataúd de los dos estaba por fuera. Yo le dije que no se precipitara. Que posiblemente todo se trataba de... La rutina que tienen los... Del cementerio al sacar los cuerpos. Para la cremación. Le había contado que... En pocas palabras. Que no se había apagado el lugar. Y que teníamos que deshacernos de los cadáveres. Con cremación. O trasladando sus cuerpos a otro lugar. Donde posiblemente tendríamos que pagar el espacio. Obviamente todo estaba pago. Pero esa fue la historia que le dije a ella. Para que no se esperanzara. La verdad que esta historia... Es más grotesca y supera la ficción. Le dije a Candy que me asistiera y... Llegó al lugar... Llorando a todo pulmón. Le dije a Candy tranquila pequeña. Mira... No ocurre nada. Pero... Quiero decirte una cosa pequeña. Así esperé. Y... Antony abrió los ojos. Y de inmediato... Esther. Y se sentaron en el ataúd. Y me miraron fijamente. Yo hice un gran esfuerzo para no desmayarme.